Con la participación de más de 200 industriales, arrancó la Convención Nacional de la Canacintra, cuya inauguración quedó a cargo del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, del gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, y del presidente nacional del organismo, Rodrigo Alpizar Vallejo. Fue durante el inicio de la Convención Nacional de Delegaciones, Ramas y Sectores de la Canacintra que el gobernador, Arturo Núñez Jiménez, aseguró que vea al empresariado como un aliado para el desarrollo de Tabasco. Ante los miembros del sector industrial, indicó que la entidad ha experimentado fenómenos en la transformación de su economía, sobre todo por la industria del petróleo y el gas. Es así porque Tabasco tiene mucho que mostrar. Es un estado con cuantiosos recursos naturales, exuberante biodiversidad, grandes litorales, tierra fértil, agua en abundancia, energéticos, entre muchas otras cosas, pero sobre todo porque Tabasco tiene hoy metas claras, rumbo fijo, avances y proyectos que mostrar. Sostuvo que la entidad hoy en día se prepara para aprovechar mejor sus recursos naturales, incrementar la participación de locales en el sector energético y el fomento de una cartera de iniciativas y proyectos estratégicos. ...y proyectos estratégicos incluye la generación de electricidad de bajo costo a partir de gas, la consolidación de Villahermosa y la región costera en turismo de reuniones, el impulso al puerto de frontera y su zona de influencia como infraestructura industrial y tecnológica, el fortalecimiento del sistema estatal de logística. ...destacamos en energía, turismo de reuniones, ganadería y desarrollo forestal, deseamos conservar fortalezas y crecer, por ello invertimos en infraestructura, tecnología y sobre todo en capital humano, en conocimiento para la industria. En su momento el dirigente nacional de la Canacintra, Rodrigo Alpizar Vallejo, indicó que durante los tres días que durará esta convención hablarán en torno a la productividad, el desarrollo del sector energético y la sustentabilidad. Gracias gobernador Arturo Núñez por ser siempre un amigo y un aliado de Canacintra en esta gran tarea que es fortalecer las capacidades productivas de la industria nacional y esta es la única manera en la que podremos mover juntos a México. Vamos juntos a reinventar a este edén que es Tabasco y en esta región de oportunidades que es el sureste mexicano. Durante el acto inaugural, Núñez Jiménez recibió un reconocimiento de manos del dirigente nacional de Canacintra. Además, atestigó la firma del convenio de colaboración para promover la productividad laboral entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Canacintra. También estuvieron presentes en el evento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gavier Priego Solís, el alcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, el senador por Baja California Sur, Ricardo Barroso, así como funcionarios federales, estatales y municipales. Con información de Agencia CIT para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.